Pues están en su papel, es una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas. Hace un momento recordaba a Juárez y él tenía una frase que aplica en estos tiempos. Decía que el triunfo de la reacción es moralmente imposible, no hacen más que denunciar y criticar y cuestionar, insultar, pero no hay imaginación, no hay miedo, como no tienen convicciones, porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores. Por eso no han podido y no se acusan de todo.